...era una unidad de buceadores de combate... ...especial, dedicada a atacar y hundir barcos ingleses... ...en el Mediterráneo... ...y durante toda la guerra mundial atacaron Gibraltar... ...y las bases inglesas en Gibraltar hundiendo barcos ingleses... ...era un buen escenario, un buen marco, un buen lugar... ...un buen momento para la historia que yo quería contar... ...yo quería contar una historia de amor, de mar y de guerra... ...sobre todo de amor, necesitaba un escenario... ...entonces bueno, pensé que era un buen momento... ...un buen lugar para mi historia... ...yo quería contar la historia de cómo una mujer... ...una librera, una mujer con cultura... ...una mujer que ha leído libros, que tiene una formación... ...clásica griega y latina... ...al ver un hombre herido en la playa, un buceador de combate italiano... ...proyecta en él sus lecturas, proyecta en él... ...y lo convierte en héroe, cómo la mirada de la mujer... ...la mirada de la mujer lúcida convierte al hombre en héroe... ...un hombre que es vulgar, es un soldado sin cultura... ...un tipo con nada especial... ...pero es la mirada de esa mujer la que lo convierte en héroe... ...la idea fundamental es que es la mirada de la mujer... ...la que convierte al hombre en héroe... ...que sin la mirada de la mujer el hombre no es gran cosa... ...es la mirada la que le da densidad... ...la que le da heroicidad... ...la que le da talla épica... ...por eso es la mujer fundamental en esta novela... ...porque sin su mirada la historia esta sería imposible... ...un autor del tipo de autor que soy yo... ...es lo que ha vivido, lo que ha leído y lo que imagina... ...yo tuve una vida intensa, fui reportero de guerra durante 21 años... ...leo desde que tenía 8, 7, 8 años... ...y todo eso para mi imaginación se convierte en las novelas que escribo... ...evidentemente yo no puedo, eso me educó la mirada... ...la vida que llevé y los libros que leí me hicieron ver el mundo de una manera determinada... ...y ahora con esa mirada, lúcida creo, a veces amarga... ...a veces optimista, depende de las circunstancias... ...con esa mirada escribo novelas.